¡Más Roberto, mucho más! Tú estás más bella que nunca, fuera de coro Gracias, mi amor Y viniendo de ti, que no me quiere tanto ¿Cómo así? No, y que no tira piropo tampoco ¿Cómo así? Y viniendo del que no tira piropo No, un hombre tan seco como ese El doctor es lo último que se maneja y se queda callado No, pero nada, al nagüero le salió un trabajo hoy Qué casualidad A propósito de eso, a propósito de eso, Larimar ¿Qué tú estás haciendo para realmente mantenerte siempre bella? Como dice el doctor Nasta La gloria a este Dios Lo primero No, uno no se cuida, es más ahora que ya una mujer de edad tiene que ponerle más empeño ¿Qué es una mujer de edad? Hay una canción por ahí que me pueden dedicar De Ricardo Arjona No Claro que sí ¿Usted es una mujer de edad? Así ya Claro que sí, en junio En junio Tú sabes que Y usted María es una mujer de edad también Ah, no, no, no Una mujer de edad ya, según lo que Larimar y la canción dicen, es de 40 en adelante Bueno, pues está bien, riendo Es mentira No, de hecho hay algunas cosas por ahí que dicen que las mujeres después de los 40 Se ponen más interesantes Yo espero que usted me cuente qué es lo que va a pasar después de año Bueno, yo no sé, yo no sé otras, pero después de los 35 Nosotras debloqueamos un nivel fuerte Ay, amén, Ana ¡Ese año va a ser rápido! María De TikTok al cine Háblame de esta experiencia Comenzaste haciendo unos personajes súper agradables en TikTok El público te amó de inmediato Lo pasabas a Instagram Y de verdad que ya te veo haciendo radio Te veo haciendo el tema de los Media Tour Te veo invitación en televisión Ahora en el cine, en la pantalla grande ¿Cómo ha sido esta experiencia a todo esto? Una dentista, una odontóloga, señores, uno a Yo me imagino que no tiene tiempo ya Para usted, está viendo pacientes No, yo, eh Yo estaba dando un cine Y cuando estaba haciendo los dos A mí no tiene un poco Porque yo comencé, estábamos tratados Yo estaba dedicándome Está apagado el de María, mira a ver, está prendido Sí Mira a ver, por favor, no me la bloquea María, por favor Que hay dolientes aquí Ahora sí Muy buenas tardes, público televidente Disculpen los inconvenientes Ahora sí Pues sí Cuando yo comencé, estábamos trancados Yo tenía tiempo para dedicarme completamente a redes Cuando nos soltaron Estábamos trancados en pandemia Exacto, en pandemia Y cuando nos soltaron de nuevo Ya yo tenía que cumplir un horario Ya se me complicó el asunto Y no estaba dando el 100% en ninguno de los dos Era como mitad por aquí, mitad por allá ¿Y qué hiciste? Oh, me fui para lo que me estaba Tú sabes Enfoquen al Arimar Gracias Gracias Entonces Y te voy a ser sincera Era algo que siempre me había interesado Lo que pasa es que en este país A uno normalmente no lo educan Sí, ser artista Te dicen como la carrera convencional O doctor, o odontólogo O arquitecto, ingeniero Y eso fue lo que me pasó a mí Pero parece que esa venita yo la tenía Pero yo no le había hecho caso María, ¿y cómo tú explicaste en tu casa A tus padres y demás y familiares Que ya usted no iba a estar en un consultorio? No, mi papá duró muchos años trabajando en Cineacción Que era una compañía de filmadera de anuncios, películas, etcétera, etcétera O sea que él no tuvo problema con eso Y mi mamá se dio cuenta Porque yo vivía con ella durante la pandemia De que si era rentable Y ella con mucho trabajo De ese talento Me dijo Dale para allá, mi hija Y no, y me imagino las amigas de tu mamá Los amigos, los familiares Mandándole los videos viral que se hacían tuyos Ajá Y mi abuela Ahí Mira, cuando a mi abuela le mandaron eso Ella nada más dijo ¿Qué hizo la muchachita ahora? ¿Qué es lo que yo voy a ver? La familia la aceptó Desde que empezó a contribuir con la compra, profesor Así es Dijo, esa muchacha tiene talento Así es Y que ya tú sabes, María Fernanda Esto no está fácil Y la luz no está barata Y vamos arriba Tú sabes Exacto Y así mismo pasó con Larimar Pero en el caso de Larimar Fue de reina de belleza al cine Háblame de eso, por favor Y protagonista, no cualquier cosa Protagónico Y digo de reina de belleza ¿Por qué? ¿En qué año fue que tú fuiste reina de belleza, Larimar? A mí me da risa Y que de reina de belleza a cine Me tomó 19 años ¡Wow! Bueno, pero no lograste Me fue bien O sea, hace 19 años No, hombre de reina de belleza No, 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 no Pasaron otras cosas que el medio Bueno, pero yo sé Pero me gusta De mañanero el cine Me gusta Ahí sí No, pero me gusta el tema De que el reina de belleza Es un título fuerte Un título mundial Que usted representó a este país Y ese título Yo entiendo que es uno O el más importante de tu carrera Es uno de los más importantes Sin lugar a dudas Por lo menos Definitivamente Uno del que estoy más agradecida Claro que sí Representa a mi país Decir República Dominicana Ser República Dominicana Eso es otro nivel Pero sí, 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 sí A propósito de reina de belleza Larimari Esto es algo al margen De la película y demás Esto que sucedió Con la chica Con la última Que nos representó En Miss Universo Andreina Andreina Un abrazo para Andreina Una chica que se vio Y ahora trabajando Con la organización En Miss Universo Que es una chica Súper preparada De verdad yo creía Que iba a ganar Y más Pues no sé qué No sé qué toman en cuenta En ese tipo de De certámenes y demás Porque vi una chica preparada Una chica que habló bien Que se defendió bien En tarima En escena Un buen manejo escénico Y eligen una De la de Estados Unidos Que a nuestro entender Sin sentimiento Porque si se lo dan A la de Venezuela Yo me quedo tranquilo Real Si se lo dan A la de Venezuela Yo me quedo tranquilo O a otras que habían ahí Que de repente Se veían mejor Pero la que ganó Pero la que ganó Yo estoy seguro De que no debía ganar Desde mi punto de vista Cuando tú estamos Viendo eso en tu casa Esa elección final Yo que sé que Larimar Fiallo Tiene una actitud Que tiene Que tiene unas opiniones Fuertes ¿Cómo fue tu reacción? Yo le tengo miedo a ella Tú La mujer va a hablar Hay que estar tranquilo Se regó el otro día Con un video De un doctor No, no, no No me están en eso Mira, yo te voy a decir Una cosa Definitivamente Andreina Tenía todas las de ganar Debió de haber ganado Desde la perspectiva De lo que sabemos De ella Una muchacha Con unas opiniones Y unas posiciones Súper interesantes Para la mujer de hoy Una mujer espectacular Esbelta Con muchísimo temple Y que contestó Súper bien Pero lo que pasa Es que hay una parte De los concursos de belleza Que la gente no ve Y es que nosotros Solamente vemos El producto final La noche final ¿Verdad? Entonces en la noche final Ya ha pasado El 50% del proceso Ya las reinas de belleza Tienen un mes En ese país Ya han estado En comunicación Con la prensa Las han visto manejarse Y también pasaron Por la prueba de jurado La prueba de jurado Que es lo más importante De los concursos de belleza La gente cree Que es la noche final Pero no Esa conversación Que tú tienes Durante una hora Con un panel De jurados De todos los países Es realmente Con la puntuación Que tú llegas A la noche final Entonces Si bien es cierto Que Andreina Tiene todas Para ser una Miss Universo Hay que ver Cómo le fue Tanto a Andreina Como a la Miss USA Que fue la que ganó En la prueba de jurado Ah Que eso algo no se muestra Eso no se muestra Eso es una puntuación Con la que tú llegas Ponte tú Que son 100 puntos Tú llegas De 50 puntos Dependiendo de cómo Te fue antes del concurso Tú llegas O componte tú 45 Entonces los otros puntos Son la noche final Esta chica Del Miss USA A mí me sorprendió Muchísimo que ganara Primero porque Las Miss USA Nunca ganan El Miss Universo Porque son dueños De las dos franquicias Entonces cuando tú Conviertes a la Miss USA En una Miss Universo Tú te estás Te estás restando dinero Porque tú le sacas Dinero a las dos A la Miss USA Y a la Miss USA Entonces por eso Ella entrega su título Y ahora hay otra Miss USA Pero también Esta chica Tiene un discurso Yo no sé si tú sabes Que ella es una diseñadora De ropa reciclable Ella estudió Un máster En tela Biodegradable Es una muchacha Que tiene 15 años Participando en Concurso de belleza Entonces nada Le tocó a ella Pero Andreina Debió de haber sido La Miss Universo Y creo que ahora Que está en Tailandia Se nota muchísimo Lo mucho más hermosa Y mucho más graciosa Y mucho más No sé Elegante Que es ella Mira María está aquí También Lari Mar Y de inmediato Tenemos también Preguntas de los chicos Y las chicas Aquí está Paloma Con su pregunta Lari Yo que estuve contigo En el rodaje de la película Sé que una de las partes Más difíciles para ti Fue besar Que para mí Sería lo más fácil Cuéntame un poco Acerca de esa experiencia Y acerca de ese beso Que te costó tanto En la película ¿Por qué? No, y no solo eso Perdón Pero aquí no quieran Ustedes que venir A practicar Que ya eso se grabó Oye esto Que el beso de Larimar Le dieron un beso a Rael Y ya lo chulió ¿Qué? ¿Cómo? No, pero no te escuché ¿Cómo así? A mí eso La verdad Melisa Ella está riendo Qué bárbara A mí me pasan las cosas Por relajar Pero también Eso es culpa del Nagüero Eso es culpa del Nagüero Yo fui al mañanero A promover un novio para mamá Y el Nagüero Y yo tenemos una dinámica Que ya nosotros Nada más no tenemos que ver Cuando nosotros vamos A tirar un fatality Como me dicen a mí Estábamos hablando De la película Y él me dice Larimar No puede ser Que tú lo besaste de verdad Yo veo la oportunidad Y digo bueno Lo que pasa es que yo no sabía Y le metí la lengua Pero eso es mentira Eso es mentira Señores Es completamente mentira Por favor ¿Cuál es mi cámara? No El método está listado No No No, exacto Lo que pasa es que Larimar es una actriz De método Exacto No, no, no Por favor A nadie A nadie Se le violó su boca En esta película Señores A nadie Ok Eso fue mentira Pero sí La escena del beso Definitivamente fue la más complicada Y la única que tuve que repetir Muchísimas veces Oh, también Sí Pero no, pero no me lo daba el beso Por eso era que no se repetía Porque Me, no sé Bueno, nada Primero yo nunca había actuado Pero también estaba besando un amigo Que sé que es casado Entonces tú vas a decir Bueno, pero es un actor Todo el mundo Los extras me gritaban Es un actor Bésalo ya Que queremos y no Gracias Ah, porque tú tuviste un tema Tú tuviste un tema Tuve un tema Tuve un tema Como que se me encogía la cara Se me paraba la boca Entonces en la escena Yo tenía que besar Y luego golpear a Raeldo ¿Usted nunca jugó a la botellita En el colegio? Sí, pero es diferente ¿Por qué? Es diferente ¿Y tú le decís? Aquí por ejemplo Y te sale cualquiera de nosotros Tú tienes que besar ¿Y la verdad tú sabes qué? A mí nunca me besaban en la botellita De verdad que no ¿Tú eras de la que? No, es que yo Yo florecí un poco O sea que tú eres de la que Después que tú saliste del colegio Los tígeres decían ¡Wow! Totalmente Totalmente Yo tengo Mira, tú sabes que Yo tengo un amigo que me dijo Cuando yo tenga hijos Yo le voy a decir Que se enamore De la que no es tan bonita en el colegio Porque esa es la que va a estar bonita después Porque las más bonitas de nuestro colegio Están explotadas toditas Sí Y tú Pero es verdad Es verdad Cuando yo jugaba a la botellita Es verdad, chico Sí Óyeme Cuando yo jugaba a la botellita Yo pesaba 45 libras Mojada Tenía el cabello por aquí Porque mi mamá se negaba a peinar Porque tenía cuatro muchachos Y no cortaba el cabello Y yo era un enclenque Entonces cuando la botellita Que ella ponía Literal, señores Decían No, yo no me quiero besar con la animal A ese nivel Sí, porque tú sabes Que los niños Tienen una edad ingrata Sí, sí La mía duró una década La animal Si te tocara besar al doctor Nastra ¿Sería como el beso de Raeldo O sería un piquito? No, lo que pasa Es que el beso de Raeldo Fue un piquito Deja de regar eso No, pero yo creo que ya Ya yo Ya yo desbloqueé el tema Del temor del beso Yo espero que en la próxima película Que yo esté Yo tenga que besarme Pero vamos a hacer una prueba aquí, negra Y te quiero Sí, podemos hacer una prueba aquí Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una escena No, pero espérate Espérate Porque acuérdate que eso ¿Cómo que te van a matar a ti, pa? Eso de escena de besos, señores Miren A mí me tocó Besaría un poco difícil A mí me tocó Besaría un poco difícil Porque en mi casa Yo tuve que justificarlo Yo no sé la animar Si tuve que justificárselo a alguien Ah, con Lisbeth No, sí, sí Claro, en ese momento sí Tuve que hablar en ese momento En ese momento tú tuviste que justificárselo Yo me besé en desaparecido Con Lisbeth Santos Y cuando yo No, y no fue de que Que un no besito Ustedes di que Un estruje ¿Y cómo usted llegó a su casa, profesor? No, no, no Yo llegué a mi casa Con el cheque en la mano Yo conté 17 besos En el guión Yo cuando estaba ensayando el guión Que Nathalie me estaba escuchando Yo dije Hay varios besos en la película Yo vi que ella me miró Y dije No, pero mire el pago Dijo Ah, no, pues beso Yo conté 17 besos 17 besos Exacto, entonces Yo, claro que puedo hacer una escena Ahora mismo con el doctor Si la producción me va a dar Pero, a mi favor Me pagaron por la película El público en la red de los piden El público en la red de los piden Si la producción Y el anillo film Me va a dar lo que me dio Una escena de besos aquí Sí, pero Mi negro, por favor Sí, pero hay una opción Tú eres un artista Bárbara, Bárbara, Bárbara No va a pasar Pero llévense de mí Pero tú oíste Hay que dar lo mismo Protéjanla, llévense de mí ¿Cómo que protéjanla? Yo sé lo que le digo Pero es que tú eres una artista, pa Yo no dudo de eso Claro y mal Yo no he preguntado Pero es bien Dile, dile Que si tú no besaste a Laura ¿Me vas a besar a mí? Oye Oh Ay Ay Oye algo Yo me pudiera sacrificar por ti Y tú sabes qué juego Larimar Ahí está nervioso Cada vez que tú tienes La oportunidad de opinar Sobre alguna situación En la gran mayoría de las veces Hay un hervedero Por lo que tú dices Es como que te están acechando Que tú digas algo Para que salga una ola de críticas Opiniones encontradas Algunas a favor Otras en contra ¿Por qué sucede eso contigo? Mira Yo la verdad Yo digo que Yo soy un buen clickbait O sea Yo creo que la gente Así como Yo entiendo Es mi percibir Que es más gente La que me apoya Y me quiere Que la que me odia Yo creo que La que me Le gusta odiarme Me odia con fuerza Y están como ahí Como atrás de una mata O sea Que a ti te aman O te odian Exacto Yo soy como el Bloody Mary O te encanta O lo odias Yo digo Yo digo Pero lo grande del caso Es que yo opino Cada ocho meses Cada nueve meses Que yo digo algo O sea Literalmente El último lío Fue un comentario En Instagram Que yo nunca Ustedes se meten a Instagram Y ustedes nunca van a ver Un comentario De Larimar Ah no Pero ese día A mí me dio por comentar Porque era algo Que me movía Y entendía que estaba mal Comenté Y ahora se ha convertido En una cosa Que obviamente no es Porque hasta dijeron Que yo estaba denunciando cosas Y el día que a mí Me llegue una intimación A mi casa Dije Porque Larimar Dije que denunció No sé qué cosa Y no denunció nada Le voy a mandar la intimación ¿Tú sabes a quién verdad? Al jefe tuyo Ay ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué él fue que regó eso? ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? ¿Qué él dijo? Habla con él Es un mensaje directo Habla con él Que tú lo vas a ver ahorita Porque hay una cosa Larimar Y no será que una persona Aunque no te Aunque no esté de acuerdo Contigo No te odio ¿Por qué puede suceder eso? Yo he estado En desacuerdo contigo En alguna posición Cuando te veo Que Desde mi punto de vista Eres extremista En el tema del feminismo Y yo puedo tener Una opinión En contra tuya Pero no es que yo te odio Tú me caes súper bien Pero no estoy de acuerdo contigo Y tengo el derecho Pero entonces No quiere decir Que te odien No para nada Y la diversidad De criterio Una de las cosas Más bonitas Que tiene la humanidad Pero una cosa Es que tú Difieras De mí Con respeto Como lo hemos hecho Y otra cosa Es que tú Difieras de mí Diciéndome Esa loca Esa ridícula Lo que está buscando sonido Ya eso es obvio Denigrando Exacto Esas son cosas Totalmente diferentes Y recalco aquí Y vuelvo a decir Aunque me parece Que me voy a tener Que morir diciéndolo Yo no soy feminista Y quiero que tú eres Atronauta Yo soy mujer que creo En la igualdad de oportunidades Para los hombres Y para las mujeres Pero disfruto De las diferencias Y creo que es hermoso Que los hombres Y las mujeres Seamos tan diferentes Nos sostenemos Y somos balances Lo mío es la parándula Arroba Actívate con los famosos Me pueden seguir en Instagram Sí, sí, sí Y les voy a Aprovecha Vamos a darle a esto Lo que la gente quiere escuchar Una mujer tan bella ¿Con qué famoso Tú no te besaría en el cine? Ya que tú eres tan clara Ay Yo no me besaría Yo no creo que la pregunta No sería ¿Con quién no te besaría? Porque si hay dinero De por medio Ella se besaría No, yo no creo Porque es un trabajo Está actuando Es un trabajo ahora ¿Con quién se le haría Más difícil el personaje? Esa sí fue la pregunta Bueno, puede ser ¿Con quién sería Más difícil el personaje? Y que tú besate O tener una escena Mencioname dos Bueno, con él Pero también ¿Con quién? ¿Con quién? No, 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 no No hablamos de eso Tú sabes con quién Yo creo que sería imposible Y es mi amigo Y lo quiero ¿Con quién? Con Pedro Casal Yo no me besaría ¿Y por qué? ¿Por qué? Ese es yo Es mi amiguito Pero no ¿Con el cual tomaste? No, aparte tú viste Tú viste lo fuerte Que la mujer es de ese hombre Sí, ah, no Eso sí es fuerte Una pregunta A propósito de besos A propósito de besos Y demás María, en tu caso ¿Usted también besó En la película? Ay, muchas gracias Hola, ¿cómo están todos? Usted Usted Sí, usted aquí ¿Usted besó también En la película? Es que yo no te lo puedo decir Eso porque Después va De eso es spoiler Ok, pero realmente De tú venir Y estar lidiando Yo he hecho Varias producciones Donde yo he tenido Que besar a actores Pero es como tú A mí me agarraron Y me dieron Y le digo yo Que el cheque Y me dijeron Bueno Bueno Sí, ¿no? Y bueno Es un trabajo Es un trabajo Es así Acuérdense que el que está En la pantalla Actuando Y haciendo No es uno En este momento Es un personaje Claro ¿Y cuál es tu personaje Realmente en la película? Yo soy la hermana De Ana Que es el papel Que interpreta Larimar Yo soy Olivia Yo estoy Yo me la paso bebiendo Yo soy la tía loca La chula Y la que ayuda a las niñas A conseguirle un novio a mamá Oh Correcto Qué bien Bárbara también Tiene preguntas para ustedes María no No besa mucho O besa Bastante Pero sí llora Yo quiero que tú me hables Un poquito Porque yo sé que es muy diferente Trabajar Todas estas producciones Y tu contenido de Instagram Y de TikTok Cómo tú pudiste manejar a Olivia Cuando te hacen el llamado Y cómo tú llegas a esta película María Lo que a mí me ha funcionado Que no necesariamente está bien Porque he cogido varios talleres De actuación Y no Esa no es como la técnica Que se utiliza mayormente Hoy en día Pero yo me imagino Que es a mí Que me está pasando la situación Y yo puedo sacar Esas emociones A la luz Pero no se supone Que uno haga eso Porque uno se las cera Emocionalmente Uno tiene que ir a sitios Donde Donde uno se acuerda De cosas malas que le pasaron Quizás situaciones parecidas Que uno vivieron Y Pero a mí me ha funcionado eso Pues ponerme en ese lugar Sí que una de las cosas Y sufrirlo realmente yo Es una de las cosas A todo el mundo le ha pasado Es una de las cosas más difíciles Claro Es una de las cosas más difíciles O sea que eso que te pasa en la película Como dice la animar Te ha pasado Que tú terminas con tu pareja Y de repente tú la ves con otra Y se casan y son felices Sí A aceptar A aceptar que no te votaron Ah no, no, no Eso específicamente No porque uno no es loco tampoco Pero no Pero Espérate, espérate Explícame Explícame por favor Arimar que eso A aceptar que no te votaron Cuando uno está enamorado Es difícil O sea Pero a ti te han votado ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo así? No, pero no puede ser A mí me votaron una vez Y los hombres votan Pero claro que sí No se lo permitimos Un momentito para alargar Contar con mi participación En el programa ¿Verdad? Hay veces Hay veces Hay veces Que hacen cosas Para que tú los votes Y al final Tú dices No, fui yo que los voté Pero mentira Él estaba tratando De que tú los votaras De hace rato ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que actúan como Lo peor Sí, ellos te llevan A que tú los votes Porque el hombre no vota Pero al final del día Tú crees que fuiste tú Que los votaste Pero fue él Pero mentira Eso hace rato Que él estaba trabajando para eso Pero no están escuchando La canción de los ilegales Que dice que la mujer No se vota No, no, no Por eso lo que ella dice Hacen cosas para que tú lo votes Entonces cuando tú te sientas Dice, mira Yo creo que tenemos que hablar Y tú ves que esa persona No te pone ningún Pero dice, bueno, mira Ya que tú lo dices Ya que fue tu idea No, pero claro que sí Que a mí me han votado A mí me votó una persona Que yo creo que lo que yo viví En esa relación Ya yo no lo tuve que vivir O sea, ya lo que Las mujeres sufren en su vida Yo lo sufrí en esa relación Porque yo hasta me le pegué De una pierna Y le rogué ¿A ese nivel? A ese nivel Tú le rogaste a un hombre La animal Yo tenía 21 años Y le rogaste Pero ¿qué tú le decías? No, no, no Agarra atrás Agarra de una rodilla ¿Qué tú le decías a la animal Que tú le recuerdas? Por favor No, no, no Claro que sí Yo era una niña Pero para mí Que tú te lo estás inventando Eso es mentira No, tengo pruebas Tengo pruebas Tengo pruebas Larimar Lo amé mucho Pero después me lo quité Larimar Después te lo quitaste Claro Después lo tuve yo a él Larimar y María Ustedes pueden confirmar Aquí en el programa Lo que se ha dicho Que Roberto Agen Es el que mejor paga En el cine dominicano Ay Un cheque fuerte Con la gente con la que yo he trabajado Él es el que mejor ha pagado Ay Sí Claro que sí Para mí es que sí A mí ha sido Lo que más me han pagado en cine Lo único Porque es la única que he estado Yo he trabajado Como en dos o tres producciones No puedo comparar Nadie me ha pagado más en cine Que ese tipo Una vez increíble María, ¿tú también? Sí, sí Tú has estado en varias producciones ¿Te fue bien esta? Y él es el que mejor Hasta ahora ha pagado Cerrata en azul Ya No, y pagaron de una vez Ah, no, eso de una vez Que a mí muchísima gente Dije que no Que tú sabes Cuando tú ves esos cuartos Que eso que es quien Al contrario Nosotros decimos Por favor, manden la factura Que hay que pagar En cine no es así En cine no es así El director que no vaya a pagar 50% antes de arrancar El 50% terminando Que no llame a ninguno Exacto No está con eso No me llames Esta nueva película Le ha sumado varios seguidores Al animal en Twitter ¿Por qué? Varios doctores la han seguido Por su buena actuación Sí, bueno Lo de los doctores No fue No fue la película No fue por la película Precisamente Un sarcasmo exquisito Tú lo detestas ¿Cómo que varios doctores? Espérate, explíqueme a mí Explíqueme ¿Qué está pasando, Larry? Los doctores están vueltos locos Siguiendo en Twitter Por el día Ajá Los doctores están vueltos locos En Twitter siguiendo a Larimar Y quieren hacer promociones Con Larimar ¿Pero por qué? Quiero agradecer De forma pública A la plataforma de Esto no es radio Show Por haber agregado A mi comunidad Una gran comunidad De doctores De la República Dominicana ¿Pero por qué? Porque él Por el chico Por las opiniones de Larimar Por el comentario Que yo hice De que me parecía poco ético Una actitud que había tenido Un doctor en un video Ese doctor fue Parece que acabó conmigo En el programa Luego yo fui Dije que yo defendía Lo que yo decía Y que si él quería Podía, bueno No sé Un debate, un debate Sí, podía como Porque fue un tema Ay, pero yo no sabía eso Que los doctores Tienen que manejarse Con el tema de publicar fotos Un doctor cariñoso Un doctor cariñoso Ah, que le No Sí, yo entendí Yo, pero yo ¿Y eso pasa? Yo creo que, mira Yo me he hecho cirugía Y soy súper amiga De mi doctor Lo amo Amiga de su esposa Somos amigos De hace mucho tiempo Ahora bien Yo bajo los efectos De la anestesia Cuando yo no puedo consentir A ninguna grabación De un video Ni a que me toquen A mí no me gustaría Que mi doctor Me pasara la mano Por el cuerpo Aún así Le estuviera explicando La cirugía ¿Entiendes? Entonces eso fue lo que yo dije Y yo dije Pero ojo Ojalá sean familiares O amigos Que eso explicaría el video Ah, no Pero ahora Larimar Denunció mala práctica Sí, pero por ejemplo Una de las cosas Que tú dijiste Dentro de Yo que me ha tocado Someter a pacientes A sedación Normalmente así es Que se levantan Los pacientes Para que Como que vayan saliendo De esa anestesia Obviamente tú no lo sobas Por el cuerpo Pero tú lo limpias Lo penas Y yo estoy de acuerdo Marisa, Marisa Fue como mucho de Marisa No, y entonces Un doctor publicando Un video Donde tú estás Bajo los efectos De la anestesia Diciendo que yo estoy Mamichula Una gente delirando Por eso no está bien Pero al final Le dimos mucha larga Porque luego me dijeron Que el que grabó el video Fue el esposo de la señora Ah, que fue el esposo O sea, que se han sacado Eso está todo bien Ah, bueno Tres charlatanes Tres charlatanes Doctor Nastra, adelante Tanto para María Como para Larimar Según lo que ustedes Han vivido Dentro de lo que Es la industria La industria La comunicación Cualquier medio O sea, YouTube Lo que sea ¿Entienden ustedes Que esta industria Es machista? Ay ¿O ustedes han recibido Las mismas oportunidades Que recibiría un hombre? Ay Yo no tengo Tanta experiencia Con la industria Per se Porque fíjate O sea, yo no Yo soy nueva Como quien dice No como ustedes Que tienen años Ahora, yo lo que sí sé Es que el público Que sigue a uno Y las personas Que son las que hacen Los comentarios El sonido La mayoría Sí, son machistas En el caso De Larimar ¿Tú has sentido Por qué? Ay Se entró Buscando los pelos De un calvo Agarrase No, no, no Te voy a explicar Por qué El Arimar Protagonista De una película Película Programa de radio Está trabajando En podcast Promociones Yo siento Yo Yo te hago la pregunta Porque yo siento Que la industria Ha sido buena contigo Por eso te hago La pregunta Con la mujer en general Ah, bien Pero te hago la pregunta Porque a lo mejor Desde tu punto de vista Tú entiendes Que quizás merecías Estar en otras posiciones O quizás Desde tu punto de vista Tú hubieses querido Lograr más Tú entiendes Que es machista Sí o no Desde tu punto de vista ¿Y por qué? Desde mi punto de vista No La verdad que como tú bien dijiste Yo he hecho muchas cosas Y lo cierto es Que Y lo vuelvo y lo repito Porque Y esto no es un acto De humildad Ni mucho menos Simplemente la verdad La mayoría de las oportunidades Que a mí se me han dado En los medios No son oportunidades Que yo he buscado Sino que han llegado a mí Y estoy inmensamente agradecida No me las he tomado A la ligera Y he trabajado Para merecerla Luego de que estoy ahí Pero es cierto Que se me han dado Y la verdad que a mí Ningún hombre Me ha tronchado Mi camino en los medios También creo que depende Mucho del carácter Tú sabes como yo soy Yo soy lo más bueno Del mundo Chula, divertida y todo Ahora Si nos vamos para la yugular Nos vamos para la yugular ¿Te han enamorado mucho En el medio a ti? Algo, alguito Pero ni tanto No como la gente pensaría La verdad Dos o tres gentes Y a ti María En el poco tiempo que tienes ¿Te han enamorado? ¿Te han escrito mucho? Gente No, porque espérate Yo salgo con filtro de bigote En la cara, amigo Enrede ¿De qué nos vas a enamorar? Tú sales con filtro de bigote En la cara Pero hay publicaciones tuyas Sin filtro de bigote Ignacio Y en el gimnasio Y la gente sabe En gimnasio No, de verdad que yo no he tenido Mala experiencia en lo absoluto Con gente No te he escribido Ningún artista Dime Dime Wow, pero No, lo que me pueden decir Wow, qué buena moza O lo que sea Pero nadie Dime Tratando de enamorarme Eso de verdad Te lo digo No me ha pasado Y obviamente Dan personas Que tú puedes subir Una foto de una rodilla Y te van a tirar Un comentario desagradable Ese tipo de gente Tú como que la brincas ¿Entiendes? Es que aunque tú andes vestida De un saco de papas Siempre va a un desubicado Siempre De las cosas que tiene el medio ¿Qué te falta? Las cosas que tiene el medio ¿Qué te falta por hacerlo? Me falta teatro Y me muero por hacerlo Yo tenía de hecho Una obra de teatro Pero justo cuando fuimos A filmar la película Y tuve que dejarla Porque colindaba Y obviamente No iba a poder dar El 100% en las dos Pero me falta teatro Y me encantaría la oportunidad Y obviamente Volver a la radio Que es el medio Que me apasiona ¿Y tú María? El teatro me falta todavía Me falta el teatro también Pero a ustedes No les gustaría En algún momento Ser conductor Hacer un programa de televisión Por ejemplo Yo lo fui Pero me gustaría también Claro que sí Y televisión en vivo Ey, cuidado Ey, cuidado Adelante ya Para cerrar Tengo una pregunta Espérate, espérate No, no se puede cerrar nada ¿Qué es esto que le trajo? Chau Café Teatro Ya ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que trajo el protagonista? ¿Qué fue lo que trajo el protagonista? Hay tantos contratos jugosos Si ellas querían obra Entró el propietario De Chau Café Teatro Casi nada Que vamos a hablar con él En unos minutos Excelente actor Y ya tienen ahí su guión Hay contrato ahí ya Trajero anda con guión en mano Adelante, Giancarlo Ninguno de mis compañeros Se atreven a hacer esta pregunta ¿Cuál? Cuidado Y a mí que me gusta ¿Qué? Espérate Ey, son amigas de nosotros Y Larimar A mí me da mucha risa el doctor Porque mira el doctor Agarrándole el micrófono Y diciéndole que no Y yo que lo estoy viendo Le está haciendo Tú sabes Pregúntale Tú sabes por qué el va No, espérate A ver, a ver, dale, dale Que yo no nací el día de los templones Música de suspenso Maestro, por favor A mí me gusta la parándola, ¿verdad? Sí ¿Por qué terminó tu relación con Bolling? ¿Cómo? ¿Cómo así? No, pero así No, Álvar Pon el orden, Álvar Ay, Dios ¿Cómo así? Pero Larimar era novia del Bolling No Yo nunca me enteré eso Óyeme, óyeme Terminó Terminó La verdad, ya lo voy a decir aquí ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara Ay Cuidado Pero declaración en vivo Para Televisión Nacional En este momento Lo voy a decir aquí Terminó Lo estará diciendo Cuidado Terminó Porque nunca empezó Ok Me gustó esa respuesta Un novio para mamá Un novio para mamá María, por favor Invita a todo el público A que esté atenta a la película ¿Cuál es mi? Esta, esta, ¿cuál es? Habla Les invito a todos A ver Un novio para mamá A partir del 23 En todos los Caribbean Cinemas del país No se lo pierdan Bueno, pues ya lo saben, chicas Pónganse de pie, por favor Para despedir Este primer encuentro Que tuvimos con los invitados Del día de hoy Garimar Piallo María Bollero No se pierdan Novio para mamá Porque Esa comedia Está exquisita Y no se muevan Porque seguimos con mucho más De más, Roberto Trataré de contarles Un episodio reciente De mi vida Hoy es sábado Tenemos varias opciones Nada estructurado No sé por qué Pero creo que este sábado No vamos a poder respirar ¿Cómo le conseguimos Un novio a mamá Para que nos bajara la presión? Un novio, Mónica Sí Uno que está más lindo Que el que te votó Que él no me votó Bueno, te saco los pies Sí, señora Víctor A su sobra ¿De los peñas de dónde? Meña Lucrecia ¿Usted no cree que se extralimita Un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto Parece un bizcocho Qué lindo El nuevo vecino ¿Cuándo se mete, señora? El pila de chimoso Más chimoso que yo Ah, porque ustedes Van a poner a mirar Y a mí ¿Quién me mira? Yo estaba loco por verla Pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje Ah, con que de viaje Y viniste a mano para ir a viajar Más Roberto Mucho más Más parte ir a viajar